Bueno clase, hablemos sobre los tipos de energía. Existe la energía cinética, que es puro movimiento. La calórica, es cuando un cuerpo le pasa energía a otro. Hay otra que se encuentra en forma de luz. La lumínica, también existe la energía potencial. Es energía en reposo, esperando ser activada. Hay muchos tipos de energía, lo importante es usarla para hacer cosas buenas. Usemos nuestra energía, para construir un país de todos, para todos. Ecopetrol.